Realmente nosotros como Cooperativa Transportes Girona nos hemos organizado para realizar esta marcha, ya que llevamos ya tres meses que nos hemos reactivado, pero realmente dentro de lo que es aquí el municipio, el señor alcalde y también lo que es el COE cantonal, no nos han brindado ningún apoyo. Estamos trabajando a pérdida con esto de que supuestamente hay una resolución dentro del COE cantonal donde que a las demás empresas les dan una sola parada, pero sin embargo desde que iniciaron no ha habido ningún control, ninguna autoridad que se haga presente para hacer respetar todo eso. Entonces aquí todos los compañeros nos hemos puesto en el coche, señor alcalde, a venir a hacer este plantón por la razón que no se ha cumplido lo que usted nos ha ofrecido. Nosotros estamos cumpliendo, señor alcalde, con lo que bajamos de trabajos de aquí del centro. Pero ¿qué pasa? En la parada de arriba se estacionan los otros 10, señor alcalde. Supuestamente usted era de hacer la ordenanza ya para que nadie se pare arriba en la avenida principal. No tenemos ni siquiera para poner unos 20 dólares de 10. Compañeros, ustedes saben bien, a la semana ¿qué se puede hacer? 40, 50 dólares. Yo de mi parte mejor dejo el carro de cuantado policial. ¿Qué hago yo con 50 dólares a la semana? Si yo tengo que cambiar el aceite con 200 dólares, tengo que trabajar toda la vez para cambiar el aceite de mi carro. De mejorar las unidades. Todos tenemos deudas, todos tenemos créditos y avencidos. Somos padres de familia nosotros, la mayoría. Entonces, si el carro municipal no nos da esa oportunidad, dice que nos reactivemos todos, pero en todo, y nosotros también somos parte de este pueblo. Entonces el malestar es latente de ustedes. Sin embargo, en la ordenanza que se está trabajando, se tiene aprobado en primer debate, han sugerido por parte de la sociedad civil, algunas modificaciones a la misma. En esta semana que entra, sería la última, ya entrar en aprobación, ya observando todas las observaciones que ha presentado la ciudadanía. Lamentablemente, no es que sea despreocupación de nuestra, porque nosotros sentimos lo que ustedes están pasando, hemos visto, hemos palpado. Pero no podemos hacer una reunión de comisión de legislación hoy y mañana otra. Son varias comisiones que tiene el Consejo Cantonal, y prácticamente siempre se arma una agenda de una semana completa. Entonces, tengo que buscar huecos por ahí, a ver dónde coincido con los compañeros que son de mi comisión. El municipio hará lo que se está planteando, se está gestionando, se está trabajando, va a hacerlo. Pero si no tenemos el respaldo de nuestra propia familia, de nuestro propio ciudadano geronense, ¿qué podemos hacer? Ruego a los ciudadanos respaldar a sus instituciones. Hablo de la cooperativa. Aquí hay un discrimen en Girón. Prefieren la SUA y prefieren la Chabela, San Fernando, y no le apoyen a sus instituciones. Esa es una vergüenza de pueblo así. Ahora, también habría que preguntar a la población en qué tenemos que mejorar, o en qué tiene que mejorar la cooperativa. Y mutuamente valorarnos, valorarnos. Gracias. 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 Gracias.